¿Hasta dónde puede llegar el concepto de libertad individual sobre un concepto de libertad colectivo? ¿O es que libertad es trancar una avenida y poner unas guayas de acero para debollar a los motorizados? ¿O es que libertad es asesinar personas? ¿O es que libertad es talar más de 5.000 árboles para hacer barricadas o matar animales? ¿O es que libertad es coartar el libre paso de personas a su trabajo y, lo que es peor muchas veces, a los hospitales y a las clínicas para ser atendidos? ¿Contra quién iban los actos de las guarimbas y quiénes lo hacían? Pues lo hacía una clase media y una media alta. ¿Por qué lo sabemos? Porque eran las zonas donde se formaban las guarimbas. Con el, no digamos el auspicio porque a lo mejor me estoy excediendo, pero sí con la mirada complaciente de alcaldes de esas mismas zonas, de alcaldes de derecha. ¿Contra quién iba? ¿Contra quién iba la quema de autobuses? ¿Quiénes son los que utilizan el transporte público en Venezuela? ¿Quiénes son los que utilizan el metro? ¿Contra quién iba la quema de universidades públicas? ¿Contra quién iba la quema de CDI de centros de asistencia integral? ¿Contra quién iba la quema de escuelas? ¿Contra quién iba la quema de un preescolar con 89 niños dentro? ¿Será contra la mayoría del pueblo? ¿Será que una minoría que no ha ganado las elecciones de forma democrática no reconoce o no nos reconoce como actores políticos que tenemos el mismo derecho y los mismos deberes que cualquier venezolano que nos da la constitución y que nuestro voto vale tanto como el voto del gran empresario? Existen víctimas con nombres y apellidos. 49 víctimas con nombres y apellidos. Que no reine la impunidad. Que no llegue una persona del gobierno de Estados Unidos y le solicite de manera grotesca al presidente de la República que libere a una persona que está procesada por ser actor intelectual de estos graves hechos de violencia. Existe una guerra económica. Existe efectivamente estas colas para adquirir alimentos, para suplirnos de los insumos básicos. Pero ¿quiénes son los culpables de esa guerra económica? El gobierno venezolano no tiene las industrias. La mayoría de las industrias son privadas. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿en Venezuela no hay harina pan? La harina pan es el ingrediente principal para hacer la arepa. Es el alimento principal de nosotros los venezolanos. Ah, pero si tienen para hacer cerveza, que se hace con el mismo ingrediente. Y cada día hay más cerveza. No existe leche, pero si existe todos los derivados lácteos. Yogures de sabores, yogures de colores, yogures de formas. Leches saborizadas con chocolate, con fresa, con piña, con lo que sea. Quesos. Pero entonces no hay leche. No hay papel higiénico, pero sí hay miles de formas de procesamiento de papel. Toallas húmedas, toallas no sé qué, libretas no sé qué otro, servilletas doble caras, servilletas triple caras. Existe un bloqueo económico. Existe una manipulación económica. Existe un terrorismo económico por parte de los empresarios. Pero resulta que de repente hacen un allanamiento a un supermercado, en sus depósitos, en sus almacenes, y consiguen 30 millones de pañales para niños. Consiguen toneladas de azúcar, toneladas de harina pan, toneladas de latas de atún. Y entonces ese alimento, ¿por qué no lo sacaban? ¿Será que los que hemos leído o han leído el libro de Isabel Allende sobre el golpe, sobre esta guerra económica que hicieron en Chile antes del golpe de Estado al presidente Salvador Allende, que decían que iban a hacer chirrear la economía chilena, no estará pasando en Venezuela también. la derecha a nivel internacional, principalmente también en Venezuela, nos querían impartir la tesis, aquella tesis del fin de los tiempos, la tesis del último hombre, de que todo se había acabado, de que ya no existía la política, de que eran los mercados los que iban a regular nuestras vidas. Pues bueno, las medidas neoliberales y las medidas de mercado, pues ya nos han, a nosotros y a muchísimos, nos han dado la lección de que eso no es el camino. No es el camino, ni está cercano al camino que debemos seguir. Gracias.